A darles la bienvenida, porque ya están sentados acá, a dos distintos en lo suyo, ¿eh? Distintos en lo tuyo. Uno, así me dijeron, así me dijeron los chicos, que es el futuro del tenis, ¿está bien? Es el futuro del tenis, además tiene un apellido zarpado, ¿cómo vas a hondar? Y el nombre, Román. Román, bienvenido, el nuevo hombre del tenis en unos años, Román Borruchá. Y también nos acompaña Nahuel, el queridísimo Nahuel cantante, que grabó su videoclip, yo lo vi, junto a Mica Biciconte, ¿cuál era? ¿Te voy a enamorar? Te voy a enamorar, tú y yo, y ahora terminamos la trilogía con Cineño de Soledad, que es lo que vamos a estar presentando. Muy bueno, y yo ya quiero, bueno, a ver, ustedes saben de Román. Sí, bueno, nosotros ya lo conocemos, es como bien lo presentaste, Román, es uno de los chicos de la camada que viene de sub-16, bueno, ya ahora pasan a juniors, del tenis argentino, ya jugaron el campeonato del mundo, ustedes ganaron el año pasado y este año, ¿cómo les fue? Tercero salió. Y este año tercero, o sea, que ya tiene experiencia, es increíble, porque en una familia tienen dos campeones del mundo, una cosa de locos, el padre, campeón del mundo, en 86 con el Diego, y da luz a un pibe que a los 15 años es campeón del mundo también, era una cosa de locos. Eso tiene orto, como la familia Solari. Son familias tocadas, ¿viste? Dios dijo, che, vamos a darle a los Borruchagos, vamos a darle campeón del mundo. Sí. Tal cual. Pero contanos, ¿cómo fue la experiencia de haber sido campeón del mundo el año pasado o representando a Argentina? Sí, fue en el 2016, no fue el año pasado. Perdón, año y medio. Sí, fue una experiencia muy linda, lo recuerdo casi toda esa semana. Solo la había ganado una vez Argentina y nosotros fuimos los segundos, así que me acuerdo casi toda esa semana, veníamos jugando bien con el equipo, nos llevamos muy bien. Y todo, ¿viste? La semana fuimos jugando bien, día a día nos sentimos mejor con el equipo y pudimos jugar un buen tenis toda la semana y pudimos ganar el campeonato, la verdad. Mi pregunta es, y después me gusta, cuando vos de chiquito, tu viejo no te tiraba la pelotita a la pelotita, ¿en qué momento la pelotita pasó a ser la raqueta? Porque la verdad, más allá de que todos le damos la pelota a los hijos, bueno, Jorge Borruchaga, ¿viste? ¿Te metió la pelota en el medio? Sí, sí, obvio, obvio, pero también siempre me gustó el fútbol, me gusta, pero en un momento también empecé a jugar al tenis y al fútbol y hasta que en un momento me tuve que decidir por un deporte y decidí el tenis. ¿Juegas bien al fútbol también? ¿Te gusta? Sí, me gusta. O sea, juegas, pero tenés habilidad para el fútbol, digamos. Sí, un poco sí, me gusta. Y tenés habilidad para todos. Este debe ser todo bien. ¿Puede ser que uno de tus hermanos juega al fútbol, no? Mi hermano, mi hermano más. ¿Pero juegan inferior en algún lado, no? No, juegan en el Kio Verona, ahora en Italia, en la primera. Ah, güey. Todo bien, es como los Sonari, como los Sonari, que están todas. Y el otro hermano está en el Ajax, que es genérico. Sí, vos sos el cuarto hermano menor. O sea, ninguno de los tres al tenis, solo vos. Solo yo, solo yo. Bien, pero... Sí. No, no, dale. No, dale, metele. No, dale, dale, yo también. No, le quería preguntar a Román, este año estuvieron en la Copa Davis, fueron como sparring con los otros dos amigos también que jugaste el Campeonato del Mundo. ¿Qué fue esa experiencia? Porque compartiste, estuviste con... Bueno, en los capitales en ese momento estaban Gaby, Cori, Adigo, Caña. Ah, y los jugadores también. Sí, obviamente. Los jugadores, su arma, bueno, ni hablar, pila. Fuimos con Santi, con Bauti, mis dos compañeros, y toda la semana esa también la pasamos muy bien con los chicos. Nos unimos muy bien al equipo, nos trataron bien toda la semana, las instalaciones, todo muy bueno estuvo, y los entrenamientos y todo eso, por suerte, salieron bastante bien. Y vivir una Copa ahí desde adentro es muy lindo, la verdad, y yo creo que la aprovechamos al máximo y disfrutamos muy bien toda la semana. Qué lindo que aparezcan nuevos pibes. ¿Con quién te llevas bien de los actuales, de los tenistas? Sí, ¿y de la Davis? Sí, de la Copa Davis, por ahí, no sé, hay alguno que tenía más afinidad, o pegaste onda, o después te pueden dar consejos durante el año, te llaman para entrenar, viste que cuando uno está acá en Buenos Aires, los jugadores profesionales argentinos siempre llaman a chicos más jóvenes para entrenar, no a modo de Sparling porque ya son jugadores buenos, pero ¿con quién entrenás de vez en cuando? Sí, los cuatro, viste, al principio no los conocíamos tanto, porque después ya cuando íbamos entrenando día a día ya los conocías un poco más. Yo creo que con los cuatro, por lo menos yo, me llevo bastante bien. Con los cuatro, cuando hicimos los cuatro, el Peque Schwartman, Guido Pela, Tamamachi y Ceballos, ¿no? ¿A qué edad se hace como el paso, digamos, de jugar con él? A los 18 terminan los juveniles y ahí ya arrancan, él ya tiene el año que viene 17 años, el primer año de 18, después queda uno más de 18 que juega juveniles y a los 19 ya… Ya juega con los que todos vemos en la tele… Por ahí el año que viene la rompe y mete algún resultado y ya se mete, pero a los 19 arranca como su carrera a intentar ser profesional. Está bien, está bien. Escucha, Enaue, estás con fecha, imagino si el verano viene dotado. Viene muy bien, este sábado estuvimos en la fiesta nacional del mar, el Mar del Plata. Fiesta nacional del mar, Mar del Plata. Tengo que ir, esas cosas me gustan mucho. ¿Cómo te gustan? Esos de la costa, vos vosotros. Esas cosas me gustan mucho. Es espectacular. ¿Cuál es la de la corvina? La corvina rubia. ¿Eh? La corvina rubia. Sí, sí, la corvina rubia. La corvina es marplatense, ¿no? Sí, marplatense, sí. ¿Tenés pelo de marplatense? Nada más te quiero decir. De surfer. Por eso hizo con Mika, porque Mika también es de Mar del Plata. Y además los videos que hicimos con Mika todos en la playa. Claro, y Mika tiene uno más. Escuchame, ¿y qué estás presentando? ¿Cuál es el clip de Te voy a enamorar? Pero tenemos más temas, obviamente. Tenemos más temas porque con Mika hicimos el primero, que fue tú y yo. Laburamos también, nos llevamos muy bien grabando. Entonces dijimos, bueno, hagamos un poco más. Fuimos a Te voy a enamorar, que fue la segunda puesta. ¿Tenés varios videos, Mika? Claro, y el tercero, que completa la... Sí, choreamos fuerte conmigo. Una historia completa. No, 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 digo, digo. De la buena onda, el choreo había un paso y llegamos. Mirá, mirá, mirá. Ahí está la Ruta 11. Pero qué buena moto. Esa es la Ruta 11. Ah, la Ruta 11, la conozco mucho. Camino a Chocamalades, eso. Exactamente. Es que es buena moto. Tremenda. Qué linda. ¿Qué haces? El traje ahí, te vas a ensuciar. Sí, te vas a ganar el poroto y te vas a bajar. ¿Qué es todo el de Mika? No lo había visto así nunca. Esperá que lo vea poroto, mirá. No, igual Mika está muy hot en las redes sociales. Me di cuenta. ¿Sí? Me di cuenta que sí. Y no estamos separados. ¿Cómo se alivianan de ropa las chicas? Sí. Sí, así que... Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. ¿Eh? ¿Y tú? ¿Está Mika ahí? Ahí está, ahí está. Está abajo. ¿Vos escribirás a Ruta 11? Bueno, bueno, bueno. Sí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Poroto? No, yo voy a grabar esto. Sí, yo voy a grabar esto. Fabián Poroto Cuberio, nuestro amigo Abuelo, todo esto. ¿Sabe que sale así su... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, poroto. A ver, poroto, poneme el chape, en cámara lenta, por favor. Ahí está, Mika. Agárrate, poroto. Te conocían de antes, ¿no? Sí. ¡Bueno, bueno! ¡Esa! ¿Esa se lo ha mandado poroto? Sí, le estoy mandado poroto. Ahí está. Bueno, no sabe poroto. ¿Hay seguridad para salir acá del... ¿Estás jugando vele ahora? Sí, lo jugando vele. Para que lo vea en el entretiempo, entonces. Bueno, ¿regalás un tema? Por supuesto. ¿Se puede comer mientras vos cantás? Ni hablar, estamos con amigos. Lo veo medio tímido, Román. Román, alimentá tu un poquito. Sí, agarrá tranquilo. Está en un momento. Pero pará, quiero preguntarle algo. ¿En qué etapa del año está un jugador de tenis de 17 años hoy? Estoy terminando de entrenar y mañana ya arranco las vacaciones y después ya vuelvo a entrenar los primeros días de enero y ahí ya arrancamos. Y en enero, cuando decís vuelvo, ¿qué volvés? ¿Pretemporada o tenés torneos? No, pretemporada arranco. Pretemporada, un mes de entrenamiento más o menos y en febrero arrancás a jugar los torneos juniors. Sí, juniors. ¿Tienes el banana bowl toda esa historia? Ah, está muy bien. Banana bowl para que la gente sepa es uno de los torneos más importantes del mundo en Pueblo Ladrillo. Es un grado A, ¿no? Qué bien. Es el grado 1, el cerrado. Ah, lo bajaron. Claro. Chicos, les pido perdón. Sabola, vos lo ganaste, ¿no? Sabola, vos lo ganaste, ¿no? Sabola, vos lo ganaste. Ah. Banana, ganaste. Lo ganamos. Yo también lo gané. Bueno, el banana bowl. Ganamos el banana bowl. Yo tengo el premio de banana bowl también. Con 16 años, ganamos. Sí. Sí. Venga. Venga. Está bien. Sí. Traes el banana. Es como si en Tandil se hiciera una copa y le ponen la piedra movediza. Salami bowl. Salami bowl. Un salami de premio en Tandil. Perdón. Es raro lo que voy a decir, pero pasan estas cosas. Le pido perdón a los chicos. Me tengo que ir porque me tengo que ir a grabar algo. Me están diciendo. Mirá, mirá. Me están obligando. Es raro, pero me tengo que ir. ¿De verdad? No, no, no. Raro, de verdad. Programa más raro al mundo. Vaya, pollo, vaya. Chicos, no sé. Tiene una hora que no sale y ahora se va el pollo. 10 minutos de programa y se va el pollo. Se perdió la picada. ¿Esto es real? Que lo juro. O sea, ¿no se pudo esperar el corte? No. Saltaba la mano, saltaba la mano. Ah, la cosa de loco. No, pollo. Se lleva comida. Se siente usado. 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 Pará, dejá la cucaracha por lo menos. No, chau, dale. Te perdés la canción. ¿Se va real? ¿Esto es real? Chau, pollo. No, pollo, suerte. Chau, pollo. Chau, pollo. Va comiendo. Chau, pollo. Gracias, pollo. ¿Me dejá la cucaracha? Chau, chau. El capitán, que se va, viste. Le disto el barco. Se va Gallardo. Deja la cinta. Chau, pollo. Bueno, la vuelta. Vamos a escucharte un temita, por favor. Hablando de soledad, como el pollo nos abandonó. Este se llama 100 años de soledad. Ya conganchamos todos. Y es el nuevo corte que vamos a presentar el 20 de diciembre. Y termina la historia con Mica Biciconte. Es el tercer videoclip. Y último, ¿no? Y ahí termina. Güero, pare de sufrir. Ya no hay más. Vamos. Viento a favor que se termina. Me ganas con unas la partida. Y la pasión se te encendió. Un jueves después de la oficina. Lo malo es que cuando te vas. Y vuelves con banderas de la paz. Aquí te espero. Yo en mi letargo y tu fugaz. Y las cartas de amor que escribí. Se perderán en botellas en el mar. Tantos deseos de amor escritos sobre el papel. No llegarán a ningún lugar. La madrugada que yo te vi. Se derretían los cielos en el bar. Caí y rendido tu amor. Y cuando quise escapar. Firme cien años de soledad. Si en déjà vu día tras día. Me confunden tus idas y venidas. Y voy detrás de tu calor. Escapando al hastío y la rutina. Lo malo es que cuando te vas. Y vuelves con banderas de la paz. Aquí te espero. Yo en mi letargo y tu fugaz. Y las cartas de amor que escribí. Se perderán en botellas en el mar. Tantos deseos de amor escritos sobre el papel. No llegarán a ningún lugar. La madrugada que yo te vi. Se derretían los cielos en el bar. Caí y rendido tu amor. Y cuando quise escapar. Firme cien años de soledad. Siete noches. Dos canciones. Mil botellas en el bar. Cinco adioses. Tres tequilas. Cien años de soledad. A ver si me ayudan ahí. Y las cartas de amor que escribí. Se perderán en botellas en el mar. Tantos deseos de amor escritos sobre el papel. No llegarán a ningún lugar. La madrugada que yo te vi. Se derretían los cielos en el bar. Caí y rendido tu amor. Y cuando quise escapar. Firme cien años de soledad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Caí y rendido tu amor. Y cuando quise escapar. Firme cien años de soledad. De soledad. De soledad. Así es como es un corte importante. Vamos a salir a promocionarlo. Ya arrancamos el sábado en la Fiesta Nacional del Mar. Y vamos a hacer un poco del interior también. ¿Ten fechas ya confirmadas alguna o no? Tengo fechas confirmadas en Mar del Plata, en la costa. El 19 de enero vamos a hacer el Paseo Aldrey de Mar del Plata. Vamos a estar tocando también en algunas fiestas de ahí de la zona. Así que contentos. Un Jalil. Un Jalil. Un Jalil. Yo le quiero preguntar a Román. Román, cuando estás jugando en el extranjero. Vos ya viajaste bastante y competiste afuera. Y ven el nombre Burruchaga. ¿Te pasa que después del partido o algo te dicen? Che, ¿qué es eso de Burruchaga el campeón del mundo? Algunos sí. Los extranjeros más o menos. O tu viejo en Francia que jugó mucho tiempo. Claro, en Francia sí. Pero algunos capaz no saben. Algunos sí. Después me preguntan. Es tu papá y todo eso. Y me dicen, uy, qué crack, todo eso. ¿Y tu viejo te va a ver en los torneos cuando jugás afuera o acá? Sí, sí. Cuando puede. Por lo general va. ¿Está pendiente? Sí, sí. Yo hablé. Hablé un par de veces. Pero bueno, quería saber. Porque era un tipo muy ocupador. Me labura la afa. ¿Te pesó el tema de que tu viejo haya sido tan exitoso deportivamente, digamos? No, no. Siempre, por lo general, eso. Tranquilo. Y él siempre me ayuda, obviamente. Nada más aquí. Siempre con un mensaje. Si no está ahí conmigo. Pero sí, siempre me ayudó y nunca, no me pesa eso. Y, ¿estás en pareja? ¿Estás de novio o algo? No, no. Epa, epa. Epa. Los muchachos detrás. No se ríen. ¿Qué pasa? ¿Son los amigos? ¿Ustedes son los amigos? Ah. ¿Cómo se porta? ¿Se porta bien o mal? ¿Triunfa? No está bien. Eh, el apellido ayuda. Es una pregunta. Seguemos el apellido. Seguemos el apellido. Digo, ¿la raquetita ayuda un poquito o no? Sí, ¿no? ¡Sí! Si ahí, ¿sabes cómo la ayudo? Es verdad que la raqueta hace cirugías estéticas, ¿sabes? No, no, no. ¿Cómo que no? Esa me la dijo Hugo Curten cuando tenía 19 años. Vos ganás partido, que el tenis, ganar partido te hace cirugías en la cara. Claro. Es increíble. Hugo Curten me lo dijo cuando tenía 19 años en el vestuario de Miami Open. Lo miré y me dijo esto, vamos a tener que ganar partido. Claro, claro. El tenista te trancó largo, vos quedate soltero. ¿Eh? El tenista te trancó largo. Se ponen de novio. No, son carreras largas también. A los 37 se ponen de novio. Sí. Más o menos, ¿no? No, porque tienen que viajar por todo el mundo. Es difícil, supongo. Llegar una pareja. No, pero el futbolista es enganchante, ¿viste? El futbolista se quiere pasar rápido. Román, te pasó en tu casa tu viejo deportista. Bueno, tu vieja obviamente mamó el deporte toda la vida, pero por ahí quiere que los pibes estudien. A mí me pasó también en mi casa, papá le gustaba el deporte y todo, pero mi mamá, che, estudio, estudio, estudio. Muy bien. ¿Te hincha mamá con el estudio, estudio? Es difícil ese tema, la verdad, ahora estoy siendo del colegio a distancia hacia DEA, pero me tuve que cambiar porque con el entrenamiento y todo eso era bastante difícil. Claro, es difícil por ahí compaginar el tiempo también porque es una edad, vamos a decirle a la gente, que tiene que entrenar todo el día. Claro. Es la edad donde vos podés entrenar 6, 7 horas por día y se hace un poco difícil, si uno se quiere dedicar al profesionalismo, terminar los estudios, pero bueno. Obviamente. Exigen ahí en casa, hay que terminarlo. Claro, viajás mucho y después cuando volvés y no tenés mucha tarea y es bastante difícil, la verdad. Pero ahora que me cambié de colegio es más tranquilo y me ayuda más. Más fácil. Ahí hace falta la novia para que te ayude, ¿viste? Que te pase la chete. Exactamente. Yo estoy de acuerdo con que apunten algo y de última también se puede terminar después de llegar. No, para mí es súper esencial el colegio. No. Pero depende. No sé, no lo veo tan como tan determinante. Me da la cara. Este no quiere. No, pero si es por vos que no haría más colegio, te dedicaría full al tenis. Y puede ser, pero igual también sé que lo tengo que hacer. Igual que te faltan dos años más. Este y el que viene. Este y el que viene. Claro, ya está. Ya estamos. Es un tironcito. Un esforcito más. Sí, tenemos llamado último momento, tenemos la parolacha. Urgente.